Gracias Isaac, qué bendición poder estar aquí nuevamente con todos ustedes en la Maratónica en Enlace. Llevamos ya cerca de 25 años que hemos estado participando de estos tiempos especiales y siempre digo que para nosotros es un honor el poder ser parte de la familia de Enlace, el tener el privilegio de poder compartir la palabra a través de este medio tan poderoso. Y no sabes cómo me gozo cada vez que veo cómo ha ido avanzando la tecnología. Ver lo que pueden hacer hoy ya con una aplicación de WhatsApp me parece increíble y yo espero que tú aproveches este tiempo para llamar, para conectarte a través del WhatsApp, para escribir a través del web. No sé cuál es el medio que tienes a tu disposición, pero creo con todo mi corazón que durante este tiempo Dios te va a dar una palabra, Dios va a hablar a tu vida, Dios va a transformar esa situación que tú estás viviendo en este momento, la va a cambiar 180 grados y creo con todo mi corazón que en estos próximos minutos Dios tiene algo especial contigo. Así que siéntate ahí, recibe la palabra en esta hora. A través del WhatsApp, bueno, ya vimos que Enlace hace muchas cosas, te comparte toda la información, recibe toda la información para que puedas ofrendar. Y yo sé que como yo, de vez en cuando, tú recibes algunas cosas también a través de WhatsApp, especialmente en esos grupos donde nos envían videítos, nos envían memes, ¿le dicen ustedes o le dicen memes? No sé cómo le dicen, ¿verdad? Pero le dicen memes, reciben esos memes que nos hacen reír. Esta mañana, en uno de los grupos en los que me comparten cosas, compartieron un video de este tigre gigantesco y hay dos hombres, varones, al lado del tigre, posando para una foto. De repente, el tigre se levanta un poquito y hace... Y aquellos hombres han dado cuatro vueltas, comenzaron a correr, saliendo, corriendo. Claro, parece gracioso, no debe ser muy gracioso haber estado en los zapatos de esos hombres, aunque fue decisión de ellos el ponerse ahí al lado del tigre para tomarse la foto. ¿A dónde voy con esto? Bueno, alguien en el grupo comentó, esos dos volvieron a nacer. Y de repente, me puse a pensar, en tantas situaciones en las que nosotros hemos estado, estoy segura que tú has estado en situaciones como esas, yo lo he estado también, donde literalmente sentimos que hemos vuelto a nacer. Sentimos que Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Sentimos que una nueva puerta se abre delante de nosotros. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, quizás un diagnóstico de una enfermedad, quizás un accidente de auto, quizás una situación que tú jamás pensaste que ibas a experimentar y dijiste, este es el final, de aquí no hay más nada que podamos hacer. Esto es lo último que me pudo haber pasado. Si esa persona eres tú, creo que Dios va a hablar contigo a través de estas escrituras y estos pensamientos que estoy a punto de compartir. Juan capítulo 11, lamentablemente voy a leer unas cuantas escrituras, muchas para poder dar el contexto correcto de lo que voy a compartir. Y digo lo lamentable porque no me gusta utilizar el corto espacio de tiempo que tenemos solo para leer, pero en esta ocasión, bueno, no me queda de otra. Juan capítulo 11, comenzando en el verso 5, dice de la siguiente manera. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando oyó pues que estaba enfermo. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez tú vas para allá. Mira, fíjate lo que le estaban preguntando, le están diciendo, pero bendito maestro, si esa gente lo que quieren es aniquilarte y tú quieres volver a enfrentarte con ellos. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, miren, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condisípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hizo una pregunta que yo quiero hacerte en el día de hoy. Le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Te pregunto yo a ti en el día de hoy. ¿Crees esto? Cuando leemos esta historia, y si yo continuara leyendo, usted sabe lo que sucedió más adelante en esta historia. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y en voz alta fue y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y para sorpresa de todos los que estaban allí en aquel lugar, Lázaro en efecto salió de la tumba. Tú y yo hemos pasado por experiencia, donde sentimos que tenemos una nueva oportunidad, que hemos vuelto a nacer. No tengo duda que los hombres del video que me enviaron esta mañana al lado del tigre, cuando vieron que el tigre estaba amarrado y que no podía alcanzarlo, de seguro sintieron en su corazón que volvieron a nacer. Más sin embargo, la historia que tenemos aquí en Juan capítulo 11 no es un supuesto, sino es una historia donde literalmente su protagonista comienza de nuevo. Tiene un resurgir. Luego de que todo había terminado, que todo se había acapado, que no había esperanza. O sea, que incluso su hermana Marta, cuando tú lees la entrelínea de lo que ella está hablando con Jesús, de repente le reclama a Jesús, pero se echa un poquito para atrás y dice, yo sé que lo que uno pide Dios lo da, y yo sé que en algún momento él resucitará en ese día postrero. O sea, la propia Marta ya estaba teniendo paz con el asunto de la pérdida de su hermano. Más sin embargo, los hechos que suceden en ese próximo espacio, en esos próximos minutos, en esos próximos versos, no solamente nos sorprende a nosotros hoy, miles de años después, sino que tiene que haber sido una gran sorpresa para todos aquellos que estaban aquí en aquel lugar y que vieron con sus propios ojos los hechos que se relatan ahí más adelante en Juan capítulo 11. Porque una de las cosas que nos enseña esta historia es que para Dios nada es imposible. Para el Dios al que tú y yo le creemos, nada es imposible. Y escúchame bien, en teoría, yo creo que todo cristiano es capaz de decir, no, para Dios nada es imposible. Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar cualquier situación. Dios puede hacer cualquier cosa. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de los mil montes. No hay palabra que vaya por encima de la de Dios. En teoría, y escúchame bien, cuando tú lees esta historia, la propia Marta, en teoría, estaba de acuerdo con eso. Estaba de acuerdo con que para Dios nada era imposible. Y yo sé que, en teoría, muchos de ustedes, ante situaciones difíciles, dicen, no, para Dios no hay nada imposible. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando nos toca predicarle a otra persona, todos podemos decir, mira, aunque parezca que todo está perdido, no des todo por perdido. Cuando Dios es todopoderoso. Pero en la práctica, seamos sinceros. Nadie te está viendo ahora mismo. Nadie sabe lo que tú estás pensando. En la práctica, sé sincero con Dios. Cierto, nos resulta difícil creer en momentos, especialmente cuando estamos pasando momentos difíciles. Una cosa es en la teoría. Esas palabras bonitas que decimos todos los cristianos. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cualquier milagro. Para Dios no hay nada imposible. Ay, en la teoría, cuando tenemos que predicarle a otro la belleza. No, créele a Dios. No pierdas tu fe. Mantente firme. Sigue ahí, que Dios va a hacer la obra. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles. Cuando la situación es nuestra. Cuando somos nosotros los que estamos en esos zapatos. Cuando somos nosotros los que estamos ante una estampa de muerte. Cuando somos nosotros los que estamos experimentando pérdidas. Cuando somos nosotros a quienes se nos están cerrando puertas delante de nosotros. Seamos sinceros. Qué difícil es creer. Pero nunca debemos olvidar que Dios siempre está con nosotros. Y que lo que nosotros creemos y decimos y predicamos en teoría, en la práctica, también es real. En la práctica también es cierto. Y hoy Dios me ha enviado para hacerte una pregunta a ti. Para hacerte una pregunta a ti. Que tienes un problema en tu familia. Que quizás hay situaciones en tu matrimonio. Que quizás está pasando una situación con alguno de tus hijos. Que quizás hay algún desacuerdo. Que quizás hay algún problema en tu casa. La pregunta que te hago en el día de hoy. Todavía. Puedes creer. Dios me ha enviado desde Puerto Rico. Para aquel que esté pasando por alguna situación financiera. Para aquel que te encuentras hoy en un momento en que no sabes de dónde vas a pagar. No sabes de dónde va a llegar el dinero. No sabes de dónde va a llegar el auxilio. Y a muchas personas tú le has dicho. Dios suple todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Pero hoy. Tú que estás pasando por una necesidad. A ti te quiero preguntar. Todavía. Puedes creer. Creo que Dios me ha enviado con una palabra especial. Para todo aquel. Que muchas veces. Tú le has dicho a muchas personas. Nosotros por su llaga hemos sido curados. El Señor te puede sanar. Ay. Conozco un testimonio de tal persona que Dios sanó de cáncer. Conozco un testimonio de tal persona que Dios le recobró la vista. Conozco un testimonio de tal persona que Dios levantó del lecho de muerte. Créele a Dios. Pero a ti. Hoy. Quizás has recibido un diagnóstico de muerte. Quizás has recibido un diagnóstico médico negativo. Quizás estás con unos síntomas en tu cuerpo. Que tú ni siquiera quieres ir al médico porque no quieres recibir una mala noticia. A ti te pregunto. Hoy. Puedes creer. La pregunta que Dios tiene para ti es hoy. Si puedes creer. Y escúchame bien hijo de Dios. Escúchame bien hija de Dios. Dios me ha enviado desde Puerto Rico. Para fijar en ti. Ese verso que se encuentra en Juan capítulo 11. Verso 25. Cuando Jesús frente al lecho de muerte de Lázaro. Frente a una situación que todavía en el día de hoy tú y yo diríamos. Ese es el final. No hay más nada que hacer. Frente a la situación más crítica que podemos vivir los seres humanos. El lecho de muerte. Dios dijo Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Tú puedes creer en el Dios que te ha prometido. Que aunque haya muerte. Que aunque haya puertas cerradas. Que aunque haya diagnóstico médico negativo. Que aunque haya escasez. Que aunque haya problemas financieros. Que aunque haya problemas en la familia. Si tú puedes creer. Él tiene la solución. Si tú puedes creer. Él puede hacer la diferencia.